12 y 4 minutos de este viernes 12 de noviembre aquí seguimos en directo en la chirena nuestro espacio de mohan a diario y como estábamos hablando antes de bueno de programas juveniles y de actuaciones de jóvenes esta noche dentro de ese programa mohan se mueve tendremos alberto denis y cristian hernández en la plaza de las marañuelas lo digo por si aquellos que nos están viendo quieren acudir eso sí había que reservar entrada en la web agenda mohan punto es entrada gratuita como estamos contando todos estos días pero hay un concierto juvenil esta noche aquí en alguien de hecho desde esta misma mañana desde viernes 12 ya se podía ver la instalación del escenario ya la plaza de las marañuelas se está preparando para un fin de semana cargaditos bueno y los invitados que vamos a saludar a continuación no sé si ya tienen en su agenda o no en la de acudir esta noche al concierto pero lo vamos a ir saludando si te parece comienza tú a tu derecha ahora comienzo pero yo creo que sí que ellos ya tienen que estar más que preparados porque hay que dar ejemplo a mi derecha naomi ramírez monitora cultural qué tal cómo estás hola buenos días muy bien gracias nerviosa me decías antes de arrancar y se te está notando desde el saludo yo me gusta trabajar detrás de la profesión hemos cogido está bien relajadas y si bien no lo vamos a pasar bien y a nuestra izquierda tenemos con nosotros pues a las personas que están precisamente hemos hablado mucho de este centro joven la chirina y del centro de mogán pues a las personas que están ahí a diario por un lado y san batista que es el conserje de este centro joven argentina y por otro lado de mil y quintana que es la animadora sociocultural de ese centro joven de mogán casco bueno porque empezamos pues ya que estamos aquí no algo a preguntar un poquito no por la actividad del día a día verdad que el concejal nos lo ha comentado en la entrevista anterior comenzamos en este lugar con este centro joven la chirina inaugurados del pasado mes de julio bueno que están está haciendo estos primeros meses bien la verdad que está haciendo bastante bien es decir también nos hemos tropezado con la pandemia es decir se ha abierto en época de pandemia y bueno la hemos le se inauguró en julio el nivel 2 pero ya es el protocolo con canarias te manda a cerrar en 34 nos vimos cerrada hasta septiembre y ya después si costó un poco arrancar tenemos la red social mogán joven tanto en facebook como en instagram para ir promocionando pero al final el boca a boca creo que es lo mejor que sirve y si es cierto una vez empezado el curso escolar ya la juventud iba a clase se relacionaba y después si se empezaron a trasladar hasta este centro hasta tener más o menos una media de 35 40 niños y niñas por día cuéntanos un poco cómo es el día a día tanto aquí en alguien como en el centro de mogán emily la línea que se lleva en ambos centros es la misma intentamos que los centros no se han visto solo como una zona de ocio sino también formativa como luis comentó antes aprovechamos durante los meses de septiembre y diciembre casi todos los años y promocionamos los cursos hay cursos para jóvenes como dice la ley canaria de juventud entre 14 y 30 años pero también damos la oportunidad a aquellas personas de que superan esa edad si vemos que no fallan jóvenes a última hora y demás para que puedan asistir a los cursos entonces los centros aparte de venir los chicos y las chicas a jugar pasar un rato juntos y demás se usan sobre todo para eso para el tema formativo el cual es el perfil de joven que suele visitar ahora me comentas que de los 14 hasta los 30 años pero también en muchos casos comentaba justo antes con emily que vienen perfiles de niños y niñas más pequeños exacto también suelen venir niños y niñas de 10 11 años pero también como comentábamos antes decir no les vamos a dejar fuera del centro por no tener 14 años sino que ya se le intenta hacer partícipe de lo que es el centro joven así como las actividades que aquí se van relacionando se van realizando y al final cuando ya tengan 14 años ya son jóvenes que participan activamente con lo que es el área juventud y en los centros juveniles que esa es la idea entre más participación pues mejor eso es justo lo que comentaba emily no que pretenden captarlos también y a irlos preparando para tenerlos aquí como clientes habituales podríamos intentamos crear un poquito de escuelas por así decir intentamos que vengan que este sea un punto de encuentro que vean cuáles son las actividades que hace juventud en que pueden ellos participar incluso si quieren formar parte del grupo de jóvenes voluntarios que ya llevamos pues más de diez años unos diez años aproximadamente con ese grupo activo y que van siempre trabajando en todas las acciones que juventud desarrolla y pues oye pues si le hacemos intentamos que sean partícipes que sepan que es lo que hacemos que sobre todo nos digan que es lo que quieren porque lo más fácil es coger para que una actividad tenga éxito es preguntar qué es lo que ustedes quieren que es lo que se necesita que es lo que que es lo que ustedes ven que en lo que estamos fallando y entonces cuando ellos no hacemos esa reunión nos dicen que es lo que es lo que ellos quieren nosotros intentamos trabajar y hacer políticas de juventud reales sabe porque de nada nos vale hacer proyectos y de nada nos vale hacer formación o de nada nos vale hacer actividades dentro de los centros o fuera de ellos si después los jóvenes en sí no no acuden o no participan al final ellos como monitores y dinamizadores son quienes mejores conocen a los jóvenes que vienen aquí y cuáles son sus demandas y necesidades no cómo adaptar todas las actividades que se programan a lo que a lo que ellos necesitan también por ejemplo y al final tú también haces lo que es una detección de necesidades es decir tú al final acabas interactuando con ellos te dicen cuál es su uso a la mayoría y algunos que no porque son más reservados y reservadas pero al final te hacen te dicen cuáles son sus necesidades o mira haría esto y al final eso lo vas cogiendo sabes entonces también se hace una primera detección de necesidades en lo que son los puntos juveniles tanto en alguien como mohan que los jóvenes al final la mayoría se abren a contarte lo que son las necesidades que ellos ven tanto suyas como a nivel municipal o lo que yo yo creo que un claro ejemplo de del feedback que tenemos con la juventud aquí podemos verla no sólo en en el tema de los cursos y demás que ofrecemos desde juventud sino también en el mohan joven que es un proyecto que tenemos aquí ahora no me habla un poquito más básicamente al reunirnos con los jóvenes y demás y con los centros educativos muchas veces podemos ver qué es lo que está sucediendo en ese momento en los centros cuál es la problemática social que hay y muchas veces gracias a esas reuniones y a esos intercambios podemos enfocar el tema del mohan joven en sí y una antes de hablar del mohan joven me gustaría preguntarte emily cuál actualmente es la problemática social que identificamos ustedes como dinamizadores el último mohan joven que hicimos estuvimos aquí a sofía cristo se trató el tema del alcohol y la droga y fue curioso porque en uno de los centros de del municipio se sacó un poquito el tema de la lgtv y fobia y hay una especie de conversación con uno de los alumnos que nos dio pie a que pudiésemos tener en cuenta esa parte para futuras con programas que ustedes han llevado a cabo y que entiendo que tendrán no sé ahí en esos proyectos no de cara a ese macro proyecto que es el mohan joven que envuelve también este tipo de temáticas antes lo hablaba el concejal también exacto en el 2020 teníamos el proyecto ya cerrado con un patrocinio súper importante por parte del gobierno de canarias ya que nosotros lanzábamos dentro del proyecto habíamos comprobado que una de las herramientas más fáciles para llegar a los jóvenes era a través de la música y decidimos hacer un tema propio compuesto por una chica de aquí del municipio que se llama lilian producidos por un dj que se llama héctor cruz y con actores que radio televisión mohan tuvo también la oportunidad de entrevistarlo en su día actores tanto a nivel municipal como también instagramers que bastante importante dentro del colectivo lgtb como mireia que es miss michael dentro de las redes sociales o bruna bravo o bueno una serie de personas que entre todos pues pusimos nuestro nuestro granito de arena e hicimos un videoclip que en principio era para ser rodado aquí pero al final como el gobierno de canarias lo aprobó pues rodamos en las ocho islas y ese proyecto todavía no se ha presentado porque estamos a la espera para poder hacerlo ahora en la próxima edición de mohan joven por lo que probablemente la temática social a tratar vaya vaya a ser esa y ya para que eso vendrá acompañado una serie de actividades para intentar sobre todo meternos en los institutos meternos en los colegios y hablar sobre una mohan orgullosa mohan inclusiva mohan diversa y e intentar dar un mensaje de igualdad a los jóvenes y a los ya los niños y niñas también porque tenemos que como decíamos antes empezar a crear escuelas un gran proyecto no bueno ya lo tienen a mitad de camino ya tienen digamos el consejal hace un momento que es la intención si nuestra intención es esa es cierto que ahora carnavales está en el aire no y siempre nos marcamos por cuando finalice carnavales y estamos a la espera de tener una fecha de confirmación exacta de carnavales de las palmas para ya nosotros poder establecer una fecha pero todo apunta que va a ser finales de abril o después deseoso seguramente porque el último hay que decir que fue un éxito de participación no solamente de gente del municipio sino de otros puntos con ese festival manga que reunió aquí a cientos de personas yo no quiero decir esto de miles pero sí verdad pudieron ser miles de personas así para nosotros hicimos una primera edición que fue para probar fue un poco por esa iniciativa de los jóvenes que nos decían es que cada vez que queremos ir a un evento friki le tenemos que desplazar a las palmas y ya cada vez nos veíamos más en juventud pues teniendo que poner guau guau a los chiquillos y a las chiquillas para que puedan ir allá arriba y desarrollar y mirar ya no nos empezó a preocupar un poquito más cuando esos mismos chicos y chicas nos decían es que sufrimos cierto acoso pues por llevar una camisa de pokémon en el instituto entonces queríamos un poco con el proyecto pues demostrar de que es igual de friki el que lleva la camisa de pokémon como el que lleva la camisa del real madrid y cristiano ronaldo detrás sabes que es lo mismo cada uno tiene sus aficiones y ya está y no pasa nada entonces es cierto que después del proyecto esos mismos chicos y chicas nos han dicho que se les ha respetado y ha habido un 0% de intervención justamente por 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 esa causa el primer proyecto fue genial vino bastante gente el segundo pero ya el último superó las expectativas la verdad nos hemos consagrado dentro del proyecto mogan joven que como bien dice pues tenemos esta parte social tenemos la parte del mogan john fest con la game party más grande de toda gran canaria bueno ahora de canarias porque ya la tlp también ya canceló ya no no en principio no se va a hacer más o sea tenemos la game party más grande de toda canarias y aparte las diferentes actividades que se realizan dentro del mogan joven pues hemos sido el mejor proyecto juvenil de toda canarias y la intención es seguir manteniendo ese galardón bueno y habla y ya que hablas de intenciones futuras hay algún proyecto también que te gustaría llevar a cabo sé que es complicado hablar de esto antes de tener presupuestos cerrados y qué material se va a manejar pero tienes alguna idea o algún deseo que te gustaría compartir te vamos a hablar de un proyecto que ni siquiera lo hemos presentado pero que lo estamos le estábamos justo trabajándolo ahora mismo aquí aquí atrás y es como hoy hemos tenido una reunión con las chicas también de igualdad y también los jóvenes le habían trasladado que estaban sufriendo cada vez más ese acoso por sobre todo los chicos y chicas trans del municipio entonces estábamos mirando para dentro del mogan joven sacar un poco del marco del mogan joven un proyecto específico lgtb y poder crear una semana lgtb pues con conferencia sería en este caso nosotros tenemos el contacto de todos los colectivos lgtb de canarias porque nos reunimos en anteriores en la anterior edición para saber que cuáles eran las necesidades que era lo que ellos creían que nosotros teníamos que indagar para poder hacer un proyecto contundente entonces hemos hablado con ellos queremos hacer un congreso aquí en mogan con todos esos colectivos que cada uno explique cuáles son sus necesidades que son las cosas en las que estaban fallando sobre todo que vengan del director general de diversidad del gobierno de canarias que se está fallando cuál es la realidad de cada municipio incluso de cada isla y trabajar en ese tipo de en ese en esa política no intentar llegar a un acuerdo entre todos y tirar todos por una misma dirección porque unidos podemos intentar trabajar mejor esta lacra social y sobre todo seguir educando que también sobre todo es una de las partes más importantes y vas a hablar no sin duda no que vamos a tener mucho tiempo si eso se termina por confirmar y será sin duda uno de los temas importantes que nos pueda dejar el año 2022 siempre evidentemente de la mano de del kobe 19 que que bueno que no sigue yendo bien pero sin duda va a ser un tema bastante interesante ya que estamos en estos centros jóvenes porque a lo mejor se nos va a quedar ahí antes de despedir esta charla que estamos manteniendo con ustedes y me gustaría primero isan y luego emily que nos contarán los horarios y los días que está abierto los centros que ustedes están cada día bueno pues el centro de arguinillín abre entre semana de cuatro de horario de cuatro a ocho de la tarde y bueno ese es el horario y no sé si quizás una también de las tareas que hay pendientes seguir promocionando estas instalaciones porque no sé si tienen conocimiento de que todavía muchos jóvenes que no las conocen exacto bueno también tenemos las redes sociales de mohan joven que también ahí se ha ido promocionando lo que son los centros cuando se han abierto cuando se han cerrado por la pandemia y ahí igualmente se han ido también publicando contenido relacionado tanto como los centros como los cursos que se se desarrollan en los mismos pero te digo igualmente desde aquí es un llamamiento a la juventud que al final estos centros son hechos por y para ellos es decir están al fin y al cabo es la casa de la juventud así que animar a todos a que vengan a la tanto al de aquí como al de mohan porque al final esto se ha hecho para ellos para su disfrute y que aquí en arguinillín por ejemplo tienen una sala polivalente con espejos que pueden hacer todas las actividades que quieran solo tienen que ponerse contacto tanto conmigo como con emily con naomi con la red social para poder utilizarla tenemos una cocina para hacer tareas de cocina es decir siempre a su demanda y a lo que ellos quieran hacer yo creo que también es un mensaje importante y que a ellos les llegue directamente que ellos mismos pueden ponerse en contacto con ustedes para reservar las instalaciones y llevar a cabo cualquier propuesta que tengan a sugerencia siempre tenemos súper claro el equipo que el éxito de las actividades siempre va a depender de la demanda de los jóvenes y nosotros los escuchamos a que cada vez que ellos necesiten el espacio para algo en concreto siempre se puede se puede mirar e intentar incluso cada vez la parte de las asociaciones más complicada pero por lo menos si sigue creando colectivos juveniles y que esos colectivos pues que tengan algo a fin pues que pueden venir aquí desarrollarlo sin problema y aumenta la demanda no lo van notando cada vez más no si cada vez la promoción es mayor y que cada vez son más los jóvenes que se suman y que hacen uso de esto claro efectivamente como decía antes es decir él a partir de que abrimos en septiembre la cifra de usuarios fue creciendo es decir se alcanzó unos 40 3 coincidentes 35 40 usuarios al centro con lo que es lo que decía antes también una vez que tenemos que cerrar porque la situación epidemiológica sube nos vemos un poco a lo ha empezado otra vez de nuevo sabe entonces pero sí fiestas aquí no se pueden montar para venir a disfrutar todo el que quiera pues puede venir a disfrutarlo muchas gracias a los tres por por estar aquí y bueno abiertos a que oye las casas la puerta de radio televisión móvil siempre abierta para promocionar cualquier cosa muchas gracias ha sido una tortura china al final o no no ha sido menos de lo que pensaba me alegro entonces muchas gracias a los tres a iza emily y naomi hasta otra ocasión y nosotros vamos a continuar más temas vamos a hablar de precisamente algunas de las actividades que estos días se desarrollan aquí en este centro para seguir promocionándolo porque él incluso va a continuar de cara a la próxima semana actualmente se está desarrollando aquí un taller de dj y vamos a hablar con el profesor a ver qué nos cuenta y cómo están recibiendo también los alumnos este taller y esta formación y ahora nos vamos a donde pues a una pausa breve y volvemos